En su corta estancia en este planeta, Andrea Ubea ha sido asistente en la SAIE, ha fundado el cuarto ISP, proveedor de internet en España, luego se unió al segundo más grande de España, después fue invitado por Vint Cerf mismo a ser profesor, sí, associate fellow de Stanford, pues regresó a la SAIE, sigue con relaciones en Stanford, y ahora está en Campus Party. Por favor, una ronda de aplausos para el doctor de arte. Muy bien, muchas gracias, primero de todo, bienvenidos. Quisiera agradeceros a vuestra asistencia e intentar que esta sea una charla bastante distinta de lo que esperáis inicialmente. Vamos a hacer una especie de repaso a lo que es la historia de internet, pero desde un punto de vista bastante distinto a lo que es habitual. Seguramente, de hecho, la titulo una visión personal desde el Silicon Valley porque, tal como decía introduciendo Philippe ahora, pues, os voy a contar un poco la historia de todo, pues, cómo fue, ¿no? Cómo fue que me dedico a esto. Básicamente, los objetivos que tengo hoy, en los 50 minutos que vamos a hacer después más preguntas, serían compartir conocimiento, pues, con vosotros, animaros a parar, a pensar, a innovar, y sobre todo a romper algunos mitos, algunos mitos que están muy establecidos. Tal como decía Philippe, esto, a ver, aquí pasa algo, disculpad. Tal como decía Philippe, empecé, pues, creando un proveedor de internet, después me uní al segundo operador de telecomunicaciones en España, dirigiendo la parte de internet, y estuve durante nueve años escribiendo mi tesis doctoral, noches, fines de semana, escribí, 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 hasta que me sabe muy mal por los árboles que tuvieron que hacer, pero ahora ya no es así, antes obligatoriamente tenías que entregar tus copias en papel, ahora puedes dar un CD o puedes enviarlo en PDF. Entonces, como os decía, escribí muchísimo, porque tuve mucho tiempo también, de manera que pude iniciar la historia de internet en esos momentos, a nivel global, y bastante focalizada en España, pues, porque era donde vivía yo en ese momento. Más tarde, Vinsurf me invita a, hizo el prólogo de mi tesis, le gustó, y dijo, oye, ¿por qué no te vienes a Stanford y sigues, pues, con tu investigación, ¿no? Pues, es bastante original, entonces, bueno, defendí mi tesis en el año 2002, fue la primera tesis que se difundió a través de internet en tiempo real, ahora nos parece una cosa normal hacer un streaming, que haya más gente fuera casi que dentro de este sitio viéndonos, pero en ese momento, pues, era algo bastante original. Defendí la tesis, fue una tesis bastante, que no estaba solo mi familia, había 250 personas, porque precisamente había entrevistado ya a los pioneros de internet en España, y ellos, como agradecimiento, pues, vinieron a la defensa. ¿Qué pasa? Vinsurf me recomienda, y, bueno, dejo mi trabajo, y me voy a uno de los estados más caros de los Estados Unidos de América, que es California. Probablemente, entre Beverly Hills y Palo Alto, que es donde yo vivía, son los dos, o las dos ciudades más caras, dentro del estado más caro. Y, claro, tengo una mala costumbre, que es comer tres veces al día, y, ser profesor invitado de Stanford, está muy bien, pero es todo prestigio, no cobraba nada. Bueno, ahora os contaré cómo me lo hice, cómo pude sobrevivir en este ambiente, ¿no? En su momento, propuse a los pioneros de internet, a los padres, con un grupo de personas, los propusimos a los premios Príncipe de Asturias, y se los dieron, en el año 2002, tanto a Vinsurf como Bob Kahn, que es menos conocido, pero es el co-creador del TCPIP, a Larry Roberts, que es el arquitecto de ARPANET, y a Tim Berners-Lee, que ya conocimos el martes, como creador del web. Pues, como os decía, dejo mi trabajo, mi contrato fijo, beneficios sociales, todo la mar de bien, lo que una madre no quisiera, ¿no? Y me voy a Estados Unidos, cobrando cero dólares al mes, inicialmente. Bueno, voy hacia el Silicon Valley, y esto no es el Silicon Valley, esto es San Francisco. Silicon Valley está bastante más abajo, y un sitio que hace mucho sol, hace muy buen tiempo, en San Francisco no es así. Esto es el Silicon Valley, es un sitio, en donde hay un par de empresas de tecnología. Digamos, el corazón, el kilómetro cero, algunos que veo por ahí, de Madrid, el kilómetro cero, sería Stanford, y desde Stanford, pues, se van creando distintas empresas, desde hace más de 60 años, en donde el núcleo, lo fundamental, es la tecnología. Entonces, fijaros, ellos siempre dicen, nuestra gloria no es que nunca nos equivoquemos, ni nunca fallemos, sino en levantarnos más rápido cuando lo hacemos, ¿no? Bueno, pues, ya me veis aquí, llego a Stanford, esto sería, no es lo de Harry Potter, es muy parecido, pero, esta es mi oficina, y a partir de allí, como os decía, y por la mala costumbre que tengo, de comer tres veces al día, tuve que pensar, bueno, ¿qué hago en el pueblo más caro, del estado más caro de Estados Unidos? Sin, donde un yogur, pues, puede costar 4,8 dólares, uno, no un paquete. Entonces, dices, bueno, pues, voy a crear una, aprovechando que estoy aquí, y que conozco a muchos empresarios de Cataluña, y de Madrid, pues, les voy a traer al Silicon Valley, y durante estos seis años, he llevado a más de 400 empresas allí, esto, digamos, era para sobrevivir, aparte, hacía, pues, podía hacer mi investigación. Hecha esta introducción, un poco para orientaros, de cómo subsidié, porque sabéis que la historia no vende muy bien, y la administración pública en España, pues, estaba bastante poco interesada, por decirlo, de una manera fina, y, la manera, pues, como pude, digamos, financiar mi investigación, fue esta, de forma privada. Entonces, empezamos un poco, la, os quería explicar, no sé si habéis pensado nunca, que Internet, es el salto definitivo, en las comunicaciones humanas. Si tiramos un poco para atrás, vemos el lenguaje, atribuido al Homo sapiens, hace unos 300.000 años, antes de Cristo, bueno, antes o después es igual, 300.000, pues, estamos hablando de hace mucho tiempo, el lenguaje, bueno, pues, se establece de uno a uno, yo te hablo a ti, la escritura, con los sumerios, unos 3.000 años antes de Cristo, también es uno a uno, y no es hasta que Gutenberg, en el año 1456, crea la, imprime la Biblia de Maguncia, que por primera vez, veis, la revolución, ¿por qué? Porque es uno a n, yo escribo una cosa, y puedo difundir, mi conocimiento a n personas. Fijaros que Internet, debido a Binserv y otros, hace 30 años, bueno, de hecho son 40, pero lo pongo por 3, porque es múltiplo de 3, si así me sale bien con los otros, en el año 69, queda, crea la Internet, y por primera vez, es N a N, ¿qué quiere decir esto? Que, por más que lo modifiquemos, por más que hagamos mejoras, ya no va a hacer, no existe ningún salto cualitativo más, mejor, podemos mejorarlo, podemos hacerlo más rápido, más eficiente, pero es la última revolución, en las comunicaciones humanas. Bueno, ya lo decía, Maquiavelo, que alguien que innova, siempre tendrá como enemigos, a todos aquellos, que les va bien con el orden existente, esto a los de innovación, y solo como tibios partidarios, aquellos a los que, les puede ir, mejor con el nuevo sistema, y esto es fundamental. Quería poneros, un ejemplo, de esta organización, que hemos creado, que se llama, WeWoo, es algo impronunciable, pero es fácil de recordar, si tenemos las tres W's de web, con dos is latinas en medio, Who is who, in the Internet world. Pues, fijaros que esto, sería imposible, sin la tecnología, sin Internet, digamos que nuestra, investigación de Internet, la basamos, utilizando Internet, de forma intensa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Básicamente, recopilar las historias, de los pioneros de Internet, de la gente, que ha hecho algo en Internet, y a nivel global. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo que queremos, es diseñar, un gran repositorio, que se, que dure, los americanos, se llaman build to last, para durar, en el que, podamos tener, como cápsulas de tiempo, a las personas, que han hecho algo, en cada país, por Internet, originalmente, pues los creadores, y después, ahora estamos yendo, país por país, entrevistando, a las personas, que han traído la tecnología, a este país. La idea es muy sencilla, imaginad, que, ahora, podríamos estar escuchando, de su propia voz, a Graham Bell, o a Thomas Alva Edison, diciendo, ostras, pues yo, inventé la bombilla, de incandescencia, por casualidad, y que lo estuvieras escuchando, de su propia voz, que os lo explicará él, y esta voz, la encapsulamos en el tiempo, pues la idea es la misma, vamos a grabar, a todos estos personajes, en formato digital, en alta definición, sus audios, su voz, y además, también grabamos, pues, vídeo, y lo encapsulamos, y de alguna manera, después transcribimos, estas entrevistas, y les ponemos, pues alguna, o sea, como veis a la derecha, es algo leíble, se hace un resumen, las entrevistas, en general, tienen que ser, de acceso rápido, fáciles de entender, metodógicamente probadas, durante 17 años, hemos desarrollado, una metodología propia, y, básicamente, son, todas, idénticas, en estructura, quiere decir, que de las 317, hoy tenemos el placer, de hacer la 318, con una persona, que está, con nosotros, en el público, es pionera de internet, en México, pues, de todas estas personas, siempre pasan, la misma metodología, para escoger, qué personas, para, hacer la entrevista, las preguntas, siempre son las mismas, las respuestas, no, obviamente, y de alguna manera, podríamos leer, de estas, más de 300 entrevistas, en horizontal, es decir, cuál piensa, sobre el futuro, por ejemplo, le preguntas, cuál piensa, que es el futuro de internet, podrías leerte, las 300 en horizontal, las respuestas, sobre el futuro, es algo, muy, digamos, procedimentado, y estructurado, de fuentes primarias, esto es obsesivo, el decir, no me creo, algo que me diga, alguien, sea un periodista, sea un no sé qué, voy a la fuente, siempre fuentes primarias, ahí donde estés, vendremos a entrevistarte, y, en castellano, no tiene mucha gracia, pero, all digital, pues, se entiende, está todo en digital, para que se pueda preservar mejor, ¿cómo os imagináis, la estructura de internet? ¿como un cerebro, y pequeños cerebritos, que, se conectan? Pues no, esto, justamente, serían los servicios online, las BBCs antiguas, que, eran algo parecido así, la internet, es algo más parecido, a esto, que os enseño aquí, a mí me gustaría, hacer un pequeño experimento, a veces sale, a veces no sale, para demostraros, cómo funciona internet, ¿podéis aplaudir, un momento? Vale, habéis tardado, siete segundos, en empezar a aplaudir, de forma sincrónica, yo no os he dicho, cómo aplaudir, ni que me aplaudáis a mí, os he dicho, aplaudí, a partir de aquí, vuestra oreja, se ha puesto a escuchar, al señor de al lado, y, se ha puesto, a sincronizar, y ha habido un momento, que estabais aplaudiendo, en un solo clap, todos a la vez, he tenido que esperarme, siete segundos, a que esto pasara, como más gente haya, mejor funciona, esto lo podéis probar, por tanto, en este caso, no había un director, yo no os he dicho, aplaudid, clap, 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 no, es sincronizado, os habéis autosincronizado, por tanto, esto es un claro ejemplo natural, de inteligencia distribuida, nadie os ha dicho, como teníais que hacerlo, pero lo habéis hecho, visto, así funciona internet, la inteligencia, no está en ningún sitio, está, distribuida, en todo el mundo, lo único que tenemos, son enlaces, que conectan, a ordenadores, en este caso, a personas, que se van sincronizando, y van creciendo, de forma orgánica, de misma manera, nuestra red social, que creamos, para entrevistar a los pioneros, es algo parecido, vamos un poco para atrás, y seguro, que habéis oído, sobre los orígenes de internet, veréis que mi presentación, tiene pocas letras, me gusta siempre, intentar, ponerlo en imágenes, lo que estoy exponiendo, esto sería, un buen dibujo, se nota donde vivía, el señor que lo hizo, pero tenéis que imaginarlo, pues a nivel global, de cómo podría ser, cómo nos podríamos imaginar internet, imaginad que estuviéramos hablando, de tuberías de agua, la tubería de agua, pues lo blanco, o sea, la tubería gorda, un caño muy grande, y en función de donde vivas tú, pues tienes un tubo, o un hilillo de agua, más pequeñito, dependiendo, de la ciudad, en donde estés, esto podría ser, una imagen de internet, cómo se creó internet, y para qué se creó, básicamente, seguro, que habéis oído, que en el contexto, de la guerra fría, con la extinta, Unión Soviética, se pensaba, que, si tiraban una bomba nuclear, bueno, pues las migas, de la red, de lo que quedara, después de la bomba, tenía que seguir funcionando, ¿sí? ¿os suena, no? ¿no habéis leído algún artículo? Sí, ¿no? De, bueno, pues la guerra fría, de que a partir de la, de esta guerra, pues, funcionaría, pues no, esto es un mito, esto no es, no es verdad, lo que pasa es que se han escrito libros, y artículos que han copiado estos libros, y se enseñan a las universidades, que esto es así, la historia a veces se escribe, de una manera, pues, engañosa, ¿no? en este momento, y esto es lo que vamos a demostrar ahora, de, ¿por qué se creó internet? Imaginaros, retrocedemos a los principios de los 70, en donde los sistemas, eran totalmente propietarios, ¿eh? ¿propietario qué quiere decir? Que comprabas una máquina IBM, entonces, ibas a imprimir, decías, bueno, tengo que comprar una impresora IBM, ibas a imprimir, necesitabas papel, es decir, tiene que ser papel, marca IBM, porque si no, los agujeritos no coincidían, esto es un sistema propietario, ¿eh? Entonces, se crearon como tres grandes islas, que era la parte de IBM, la parte DEC, de Digital, que después fue comprado por Compaq, y Compaq a su vez fue comprado por HP, o sea, ya no existe, Digital Equipment Corporation, y el entorno UNIX. Estas tres grandes islas, se empezaron a conectar, y esta es un poco, como veremos ahora, el origen de Internet. Fijaros que lo que es la historia, o lo que yo llamo la prehistoria, porque hasta ahora no estaba escrito, y la historia empieza cuando tienes registros escritos, pues, de la Packet Switching, la conmutación de paquetes, es una historia compartida, compartida entre tres grandes grupos, que en su momento estuvieron investigando, sin que saber unos de los otros. Hasta el año 67, que en Tennessee, en un congreso, en Attenborough, se ponen de acuerdo, y, bueno, la gente del MIT, de los americanos, la RAND Corporation, en Santa Bárbara, California, y los europeos, en el National Physics Laboratory, de Londres, estuvieron desarrollando algo parecido. ¿Qué es el Packet Switching? ¿Qué es la conmutación de paquetes? Bueno, ¿sabéis cómo funciona el teléfono? Que es conmutación de circuitos, es, imaginaros los dos yogures con un cordelito, ¿sí? Que escuchas así. Bueno, pues, un establecimiento de una llamada, funciona de algo parecido. Lo único que tienes que hacer, es un alargador, hasta, la otra persona, y vas saltando, por provincias, por estados, por países, hasta que logras un cable largo, que vaya de extremo a extremo. Eso se llama conmutación de circuitos. Vas conmutando circuitos, hasta que estableces la llamada. Seguramente, algunos habéis visto alguna película, o los mayores, aún no os acordáis, que decía, operadora, póngame con no sé qué, y ponían las clavijas, y van conmutando los circuitos, hasta llegar al destino. Esto es conmutación de circuitos. La conmutación de paquetes, que es como funciona Internet, es distinta. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, de que, de alguna manera, no era eficiente. Cuando tú haces una llamada, especialmente si la haces con la suegra, el tiempo de ocupación del canal, es máximo, sobre todo si habla la suegra. Entonces, tú estás allí, y tienes la ocupación de esa línea, totalmente bien. Y por tanto, la telefonía va bien, para la voz humana. Para los ordenadores, los ordenadores, trabajan con burst, con ráfagas. Hablan, y se callan. Y hay silencio en la línea, todo el rato. Después tienes otra ráfaga, y se callan. Por tanto, si utilizáramos el teléfono, tienes mucho rato desperdiciado ese circuito. Con lo cual, este invento está pensado, precisamente, para comunicar ordenadores, y no a personas. Y esto es el concepto de packet switching. La información, imaginaros una postal, la... Vamos a empezar de nuevo. Imaginad, ¿qué vamos a enviar? Un anexo con un correo electrónico. Este anexo, pasa a ser una ristra de ceros y unos, y estos ceros y unos, los corto a trocitos, y hago una postal, de cada una. ¿Qué es una postal? Pues un cartoncillo, con una dirección de destino, una dirección de origen, y un poquito de información. ¿Sí? Esto es la postal. Pues dividimos nuestra información, en muchas postales, que vamos enviando al sistema. Y esto sería la conmutación de paquetes, siendo un paquete, una postal. ¿Sí? Es igual que como si fueran correos. Entonces, este es el concepto de packet switching, conmutación de paquetes. Cojo estas postales, y las mando, no sé cómo. Igual que cuando tú lo pones en el buzón, en correos, no sabes si va a haber una saca, con una camioneta, o va a ir aéreo, o por mar. Eso no lo sabes. Tú lo pones en el sistema, en el buzón, y esperas a que llegue. En internet, si no llega, te avisan. En correos, aún no. Esto sí que ha mejorado. Entonces, estas personas, concretamente, Larry Roberts, en su entrevista, nos decía, pues bueno, que este señor que tenemos a la derecha, que en abril murió, Paul Varane, por suerte le entrevistamos en el 2003, pues, from this paper, de esta investigación, que el rumor de que la internet se creó por los militares para subsistir una guerra nuclear, es totalmente falso. ARPANET se creó, y siendo ARPANET la abuela de internet, no la madre, pues, para explorar, bueno, el compartir, el compartir, de informática, el computer sharing. Vamos un poco más para atrás, nos plantamos en el año 68, concretamente el 12 de abril, estamos en Washington, en el Pentágono, en la oficina concretamente, del ala D, en la cuarta planta, donde este señor, un perfecto desconocido, llamado Bob Taylor, tenía un problema, y es que, efectivamente, después de que, en octubre del 57, la Unión Soviética lanzara el Sputnik, Estados Unidos reacciona creando ARPA, ARPA era la oficina, o la agencia, de proyectos de investigación avanzada, y hacían muchos proyectos, y en concreto, los de computer science, esta disciplina, en esa época, 68, cada máquina que compraban, que valía unos 3.000 millones de dólares, pues, se llevaba, todo el presupuesto, para hacer computer science, o sea, investigación en ese campo, el 85% del dinero, de esas becas, se iba en hierro, en hardware, por tanto, ya no les quedaba dinero, para hacer la investigación, y encima, cada universidad, les pedía lo mismo, entonces, yo siempre digo, que esto de internet, se inventó a la catalana, para ahorrar, básicamente, ¿por qué? porque ponían, un ordenador, y después, lo lógico, sería conectar, distintas universidades, a ese ordenador, algo que ahora nos parece, pues, bastante habitual, tener un centro, de supercomputación, y conectarnos, desde fuera, con terminales, esto que parece obvio, en ese momento, lo que se hacía, este señor era el encargado, pues, de ir subsidiando, todos estos proyectos, de investigación, y cada vez, que ponían un ordenador, en esta universidad, la universidad, pues, graciosamente, le ponía a él, un terminal tonto, encima de su mesa, cuando tuvo su mesa, llena de terminales tontos, que encima, no se interconectaban entre ellos, solo iban a la universidad, de destino, dijo, oiga, esto es absurdo, tendríamos que, conectarlo, entre ello, y por tanto, aquí es donde empieza, a crearse, el concepto de ARPANET, esto que veis, a la derecha, son, está sacado del manual, del usuario, son los originales, los, los ordenadores, que en ese momento, pues, iban comprándose, para hacer investigación, fijaros, esto es muy curioso, Bob Taylor, unos años más tarde, cuando le pregunté, me estuvo diciendo, dice, mira, en la revista Time, una revista de prestigio, pues, un año, alguien, publicó una carta, una carta, veis aquí, pues, un par de artículos, con un año de diferencia, que afirmaron, que, bueno, lo que os estaba diciendo, que Internet, se construyó, para permitir, bueno, para subsistir, esta batalla nuclear, y te va diciendo, bueno, después de seguir, al segundo que ya vio, al segundo artículo, el señor ya no pudo más, y les escribió una carta, donde les informé, que ARPANET, se construyó, para permitir, que la gente, con acceso a la informática, interactiva, pudiera, pues, compartir intereses comunes, este es el objetivo de Internet, ¿no? Dice, ¿cómo sé esto? Porque yo soy la persona, que tome esa decisión, construir ARPANET, no publicaron mi carta, en la revista Time, y encima me contestaron, para agradecirme el envío de la carta, y asegurarme, que sus fuentes eran correctas, sus fuentes vinieron, de muchos otros libros, todos equivocados, sobre este punto, fijaros, cómo se escribe la historia, dice, los dos únicas personas, que saben por qué, se inició el proyecto ARPANET, son mi jefe, en ARPA, Charles Herschfeld, al cual también he entrevistado, personalmente, y él, ¿visto? y seguimos diciendo, que esto es la guerra nuclear, y no sé qué, bla, 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 ¿eh? Mito, olvidados. Unos años más tarde, este es en su casa, este señor, Bob Taylor, además fue el creador, el intelectual del park, Sherox Park, el Palo Alto Research Center, es el sitio donde se creó, toda la informática, que utilizamos a día de hoy. Estos señores, en el 68, inventaron el mouse, el ratón, inventaron el Windows, pensad que, cuando Microsoft, denunció a Apple, por haberse copiado, el Windows, perdón, cuando Apple, denunció a Microsoft, por haberse copiado el Windows, Microsoft se denunció, pero si ustedes lo han copiado de Park, y ganaron, porque efectivamente, en Park, es donde se había inventado Windows, esos señores, pues, tenían, si IBM lanzó, en julio del 81, el primer PC, en el año 72, una década antes, tenían, ya un PC, que se llama Alto, de Palo Alto, pues, el Alto, y con este Alto, fueron los inventores, de la impresora láser, cosa que también utilizamos, 40 años más tarde, ¿por qué? porque modificaron, la fotocopiadora Sherox, la modificaron, y crearon la fotocopiadora láser, cuando ya tienen la impresora, dijeron, hombre, pues ahora tenemos que conectarla, al Alto, y crearon, la Ethernet, la red Ethernet, para conectar, que seguimos conectándonos, con Ethernet aquí, pasó alguien, y lo vio, dijo, ostras, esto es interesante, y creó, novel networks, pasó Steve Jobs, y dijo, esto también está bien, y copió, el sistema de ventanas, para la Apple, pasó otro señor, y dijo, ostras, este sistema de escritura, para impresora, es muy interesante, el EPS, encapsulated postscript, y creó, Adobe Systems, ¿por qué Adobe? Porque la sede de Adobe, está delante de la misión de San José, y de que está hecha, Adobe, si estuviera en Madrid, a lo mejor sería Barro Systems, pero allí, es Adobe Systems, muy bien, dicho esto, bueno, iba pasando gente, porque, pasaron otras personas, y crearon tres com, computers, communication, and compatibility, 3Com, crearon las placas de red, de Ethernet, bueno, todo lo que, penséis, y que dejáis, ¿quién ha inventado esto? Se inventó, en Park, y es parte en culpa, de este señor, que tenéis aquí, que es Bob Taylor, que, bueno, básicamente, es un perfecto desconocido, espero que a partir de ahora, ya no, y que cuando utilicéis, pues, vuestro ordenador, penséis, que hay alguien detrás, de todos estos conceptos, fijaros, que una persona experta, es una persona, que ha hecho, todos los fallos y errores, que se pueden hacer, en un campo específico, nos lo decía ya, químico, Niels Bohr, este señor, concretamente, es Duke Engelbart, si ponéis, the mother of all demos, la madre de todas las demos, ese señor, en el año 68, ya, hizo una demo, con videoconferencia, no había vídeo, con cine, con un ordenador, como os decía, con el alto, con este ratón, que veis, arriba, y esta cosa, rara, que veis, a la derecha, que cuando yo fui a su casa, a merendar, me dijo, bueno, lo vi, y esto, porque son, cinco teclas, dos a las cinco, son 32 combinaciones, que puedes hacer, imaginaros, en ese momento, pues, acababa de inventar el ratón, y tenía, también, un procesador, de textos, con ventanas, hablo del 68, pues, lo que hacía, era seleccionar, con el ratón, y, no sé, si habéis utilizado, los típicos, el Word Perfect, el Word Start, todos esos procesadores, de texto antiguos, que tenías que hacer, control K, C, control K, no sé qué, para poner la negrita, para poner el tal, aún queda buena herencia, ¿no? en el Word, en los procesadores, que utilizamos a día de hoy, bueno, pues, esto, servía para, con una mano, sin tocar el teclado, pues, seleccionabas el texto, y le ponías la negrita, con la otra, hasta 32 combinaciones, no solo negritas, sino, muchas cosas más, cuando le pregunté, dice, bueno, es que esto no tuvo tanto éxito, digo, sí, sí, es verdad, el ratón, pues, tuvo mucho más éxito, pero el señor, había inventado, todo, todo el sistema, mucho más completo, de lo que conocemos, a día de hoy, ¿eh? En el año 69, como os decía, una empresa, que se llama, BBN, Bolt, Barenack & Neumann, coge, tiene la, la exclusiva, de crear, ARPA, cuando hace un concurso público, estos señores ganan, para crear, el primer router, en ese momento, llamaban IMP, Interface Message Processor, Procesador de Mensajes, básicamente, era una nevera, como veis aquí, de grande, ese señor, con la flechita, cuando la entrevisté, tenía ya otro aspecto, por eso, tengo esta ansiedad, porque se me está muriendo la gente, entonces, tenemos que grabarlos, y que dejen sus, no, no, cuando te rías, es así, tenemos que grabarlos, y dejar su testimonio, pues, para el futuro, ¿no? Si, mucha gente, siempre habla del cumpleaños de internet, ¿cuándo sería el cumpleaños de internet? Bueno, si hablamos de ARPANET, que no de internet, y no es lo mismo, estaríamos hablando, que el día 2 de septiembre del año 69, se instaló el primer conmutador, se instaló el primer conmutador, en la universidad de UCLA, en California, en Los Ángeles, y, también sacado el manual de usuario, para que veáis el aspecto que tenía, la nevera esta, más que una nevera, es una lavandería, ¿no? ya súper grande, se conectó, a través de esta nevera, con el otro cacharro, ¿eh? Entonces, estamos hablando, de dos grandes ordenadores, que estaban en el mismo campus, de la Universidad de California, y, a través de este conmutador, se conectaron, recordad, 2 de septiembre, del 69, si pudiéramos hablar, de aniversario, pero, técnicamente, el primer mensaje, que se envió, entre dos hosts, y ahora ya es, con la gente de Stanford, un poco más, unas 700 millas, más para arriba, pues, sería, un mes más tarde, un poco más de un mes, el 29 de octubre, del 69, es cuando se manda, el primer mensaje, entre un gran ordenador, y el otro, a través de esto, ¿sabéis cuál fue, el primer mensaje? Las primeras letras, que se transmitieron, pues, era, login, ¿no? para, hacer login, en la otra máquina, pusieron la L, perfecto, lo recibieron, la O, perfecto, lo recibieron, la G, perfecto, lo recibieron, y se colgó, o sea, lock, ¿vale? esto es, la primera, ya tuvieron que arreglarlo un poco, y después, ya a partir de allí, empezó a funcionar, de forma normal, ¿eh? Recordad, 1969, ¿eh? hablamos de nuevas tecnologías, pues, sigue funcionando, lo que vamos a ver, ¿eh? A diciembre del 69, este, es escaneado, la famosa servilleta, en donde se hizo, el primer esquema, de ARPANET, ¿eh? cuatro puntos, en donde había grandes máquinas, y era relativamente fácil, hacer un mapa de ARPANET, en diciembre del 69, fijaros que tenéis, SRI, Stanford, UCSB, la Universidad de California, en Santa Bárbara, UCLA, en Los Ángeles, y después, la Universidad de Utah, a la derecha, arriba, ¿eh? en diciembre del 69, y, mirad que, en pocos años, se pasa a 100 millones de máquinas, la última vez que vi, alguien que se atreviera a hacer, un esquema de ARPANET, en el año 98, era algo parecido, a esto, en este caso ya de internet, pero además, estos no son ordenadores, son subredes, por tanto, ya nos falta, una dimensión, pues, para poderlo, graficar de alguna manera, que se entienda, ¿no? Bueno, fijaros, este señor, que es Bob Kahn, también bastante desconocido, lo que quería, era encontrar la manera, de hacer algo, que ahora nos parece, muy normal, que sería, conectar la subred, de esta mesa de aquí, con la subred, de la otra mesa de allá, y que todos los que estén, en distintas subredes, o en distintas redes, al conectarse, se vean uno a uno, todos entre todos, esto que nos parece, algo obvio, pues no lo es tanto, en ese momento, estábamos hablando de máquinas, que tenían sistemas operativos distintos, que tenían mecanismos de transmisión totalmente distintos, y que por tanto, pues, tener una red aquí, y la otra allá, y conectarlas, todos con todos, no era, no era obvio, la idea, por tanto, era simple, la implementación, no tanto, pero esta idea simple, llevaría, a un resultado, que es, totalmente, inimaginable, imaginar, en ese momento, había, tres redes, solo tres redes, ARPANET, la conocéis todos, que es la de color, este es el mapa original, estáis delante del mapa, del esquema original, que se hizo, para el primer experimento, de internet, este mapa, lo he coloreado un poco, la rosa, sería, la red ARPANET, la amarilla, que tenéis a la izquierda, sería, la packet radio net, que como su nombre indica, iba, vía radio, la ARPANET, era terrestre, esta otra, iba vía radio, y, la SATNET, como su nombre indica, iba por satélite, por tanto, teníamos, tres redes, con tecnologías de acceso, absolutamente distintas, y, en septiembre del, del 77, se pusieron, las tres juntas, y de esto, inicialmente, internet, se iba a llamar, CATENET, era, concatenet, o sea, red concatenada, CATENET, pero al final, el experimento, de, interneting, de, la, interconectar redes, pues, internet, quedó, como nombre final, pero, por curiosidad, ahora, a lo mejor, pues, le podríamos estar llamando, CATENET, red concatenada, una con la otra, estas tres redes, por tanto, con tecnologías de acceso, absolutamente distintas, empezaron a funcionar juntas, y este es el milagro, ¿no? Estas tres personas, en Noruega, en Reino Unido, y Don Nilsson, son los responsables, en cada sitio, de cada una de estas redes, a los tres, pues, también, los hemos entrevistado, fijaros, como detalle curioso, la packet radio, la red de paquetes, la montaron, dentro de una furgoneta, para repartir el pan, ¿vale? Esto tampoco, no hay poca gente que lo sepa, esta furgoneta, pues, este es el equipo de radio, que pusieron, dentro de la furgoneta, de repartir el pan, insisto, y que, aquí, los que conocéis, a me insert, y lo visteis el martes, aparece un poco más joven, posiblemente, ni él mismo, tiene esta foto, porque la encontré, en los sótanos, de un laboratorio, y la escaneé, para vosotros, estáis viendo, por tanto, el día, el cumpleaños, en el año 77, en que se hizo, el experimento, de internet, conectando, esas tres redes, que os he estado explicando, dejemos, pues, que sea, Bob Kahn, en el año 72, que nos explique, directamente, en vídeo, bueno, no existía el vídeo, en el 72, esto es una, una película, que he sacado, de un, de un archivo, y que la pasamos, a vídeo, con lo cual, os pido perdón, porque la calidad, es bastante mala, intentaré irla, traduciendo, si queremos conectar, una red, de ordenadores, como, con el red, como, con circuitos, de 50 kilobits, por segundo, alta velocidad, una rancha, y, queremos hacer, una red, totalmente conectada, tenemos que ir, poniendo enlaces, entre todos, los ordenadores, pero que pasa, que la extensión, de esta red, la vez que pongo, un ordenador, tengo que reconfigurar, todo, de manera, que podamos, reducir, los costes, de esta red, borramos, estas líneas, para dejar, la red, de una manera, que se pueda extender, fácilmente, si queremos, hacer hablar, al ordenador, de arriba, con el de abajo, mandaremos, un mensaje, de uno, que lo guardará, y lo, reenviará al otro, esos ordenadores, tienen que ser, suficientemente, robustos, para poder, mantener esto, y de esa época, los ordenadores, eran de todo, menos robustos, se caían, se jodaban, se quemaban, por tanto, como en cada universidad, tenemos, un ordenador distinto, necesitamos, un diseño, único, simple, como esto, pequeños ordenadores, desconectamos, desconectamos, los ordenadores, y ponemos, un pequeño ordenador, delante, del host, de esa máquina, grandota, que hemos visto, y conectamos, estos ordenadores, específicos, de telecomunicaciones, entre ellos, con circuitos, de banda ancha, que se operan, 50 kilobits, por tanto, el ejemplo, que hemos visto antes, vamos a enviar, este mensaje, al IMP, interface, meses procesos, y este, al otro, hasta realizar la destinación, desde el final, pequeños ordenadores, son mucho más, eficientes, y robustos, de forma, que podemos mandar, un ordenador, de estos, a cada universidad, y tener, el diseño, siempre igual, sea cual sea el ordenador, os suena este ordenador pequeño, es un router, aquí, veis, a este señor, inventando el router, es, un ordenador, de propósito específico, de telecomunicaciones, que lleva las telecomunicaciones, el PC, el ordenador nuestro, no lo lleva, lo lleva el router, y, de alguna manera, está, creando el router, en este concepto, siempre sea el mismo, lo llevo a la universidad, que sea, siempre el mismo router, tenga el ordenador, que tenga detrás, lo único que tengo que hacer, es crear, una interface, entre este ordenador gordo, y el router, pero el router, siempre es el mismo, y el mismo diseño, visto, esto pasó, esta demostración, en el año 72, bueno, tenía que, funcionar, de alguna manera, y era con los protocolos, NCP, Network Control Protocol, esto es como funcionaba, ARPANET, hasta el día 1 de enero, del año 83, se funcionó, con NCP, en el cual, se hace la transición, al TCP, que es lo que conocemos, todos nosotros, y que lleva funcionando, desde el año 83, hacer un cambio, seguramente, habéis oído hablar, de la TCP versión 4, que es el original, al TCP IP versión 6, que es lo que se quiere ir ahora, lo habéis oído, y aquí tenemos, una demo, de IP versión 6, podéis conectaros, con versión 6, todo lo que queráis, pero tal como dice, Vinserve, cada vez es más difícil, cambiar el motor, a un avión, mientras vuela, hay que decir, que el año 83, había 5.000 máquinas, y el 1 de enero, a las 12 de la noche, se dijo, se acabó, quitamos el NCP, y vamos a ir con TCP, Transfer Control Protocol, protocolo de control, de transporte, se podía hacer, pero ahora con la de millones, que somos, utilizando internet, no puedes decir, hoy cerramos, y mañana, todos con IP versión 6, esto no va, entonces, este señor, es Steve Crocker, que es el creador, del primer protocolo, del Network Control Protocol, como os decía, es el lenguaje, que funcionó, hasta el 1 de enero, del 83, en el año 72, Ray Tomlinson, inventa el correo electrónico, y fijaros, que las cuatro reglas de oro, que definieron, estos señores, 40 años más tarde, siguen funcionando, y el mismo software, posiblemente sea el TCP, la pieza de software más antigua, que hacemos funcionar, de forma idéntica, que estaba antes, porque no se ha podido cambiar, aunque lo intentamos, y llevamos, pues 10 años, con lo de IP versión 6, a ver si se cambia, la versión 5, ya, tan mala, que ya ni se planteó, pasó, de la 4, vamos a pasar, a la 6, fijaros, las cuatro reglas de diseño, son muy sencillas, es decir, que cada red, cuando yo la conecto, yo estoy ahora, imaginaros, vuestra oficina, en casa, o lo que sea, yo voy a conectar, mis ordenadores, a internet, pues que la red, no la tenga que tocar, que sea, constante, no tenga que reconfigurarla, por el mero hecho, de conectarla, a internet, que las comunicaciones, estén basadas, en el concepto, de best effort, en mi pueblo, esto sería, el que hace lo que puede, no está obligado a más, es decir, si un paquete no llega, pues mala suerte, ya, reenviaremos, y no veremos otro, por tanto, esto, quiere decir, que internet, no está pensada, para aplicaciones, en tiempo real, alguien me dice, que es una aplicación, en tiempo real, un airbag, si no funciona, entre 0 y 10 milisegundos, no hace falta, que ya funcione, ya te has pegado, el castañazo, y ya no, un airbag del coche, pues esto es una aplicación, en tiempo real, internet, no está pensada, para este tipo de aplicaciones, ni para voz, ni para vídeo, lo que pasa, que aumentando el caño, pues al final, lo hacemos, y que también, que con la fibra, ha aumentado la calidad, pues de los circuitos, y de los enlaces, entonces, sí que funciona, pero no está diseñada, originalmente, para aplicaciones, de misión crítica, o aplicaciones, en tiempo real, por otro lado, que las redes, estuvieran, interconectadas, con cajas negras, eso sigue siendo cierto, lo seguimos, pues, conectando, con lo que en un momento, se llamaba, IMPs, después gateways, y actualmente, le llamamos routers, y que no tenga, un control, global, global, a nivel de operación de red, si os fijáis, estas cuatro normas, o reglas de oro, se siguen cumpliendo, a día de hoy, en internet, en el 74, pues, estos dos señores, uno de ellos, lo tuvimos el martes, aquí con nosotros, Binsurf y Bobcann, crean el TCP, el protocolo, de control, de transporte, si estuviéramos, en una autopista, sería decir, pues mira, los camiones, circulan por la derecha, si vas a más de una velocidad, no sé qué, es lo mismo, protocolo de control de transporte, es decir, qué velocidad van a pasar, qué tamaño tienen los paquetes, un protocolo, y además, le llamaron así, un protocolo, para interconexión de redes, de paquetes, pequeño problema, imaginad, en esos momentos, que no existía el PC, repito, lo lanzó IBM, en el 81, estamos aquí, en el año 74, Binsurf y Bobcann, dijeron, a ver, si tenemos tres grandes redes, ARPANET, SATNET, IPRNET, cada red está formada, por tres, cuatro ordenadores máximo, ¿vale? Cada ordenador, vale, tres mil millones de dólares, algo infinito, será 128, nunca jamás, tendremos, más de 128 redes, quedan un poco cortos, ¿eh? Estos momentos, estamos hablando, de unas 370 mil, redes, de alto nivel, y, y después, subredes, la incontable, ¿no? Por tanto, eso es una limitación, porque cuando, crearon las direcciones IP, como bien sabéis, es un bien más escaso, que el petróleo, se acaban, sí, se han acabado, de hecho, creo que fue ahora en marzo, que se acabaron, las últimas direcciones IP, versión 4, entonces, a pesar de que se han hecho, muchos apaños, habéis oído hablar del NAT, ¿no? Network Address Translation, y cosas de así, de que una red, que tenga una sola IP pública, y que detrás, pues, cuelguen muchas IP privadas, todos esos apaños, se van haciendo, si no hubieran sido así, no hubiera podido escalar internet, como ha escalado, pero ahora ya no se puede más, ¿eh? hacer la migración a IP versión 6, otra vez, citando a internet, a Binsurf, dice, con IP versión 6, hay tantos trillones de direcciones, esta vez, han contado a lo grande, dice, que cada electrón, podrá tener, su propia página web, ¿vale? para que os hagáis una idea, hay muchos, muchos, trillones, de direcciones, IP, bueno, esto es en el 2005, pues, como el aspecto que tenían, John Postel, muchos no lo habéis conocido, pero era un señor, muy especial, que durante 30 años, tuvo el DNS, el root server, en su despacho, un señor con barba, con chanclas, que la ITU, la International Telecommunication Union, la Unión de Telecomunicaciones Internacional, que sería lo más parecido a la ONU, tiene reservado para jefes de Estado, pues, la medalla de plata, y se la consideran a este señor, por, como excepción, su discurso, aquí, lo vamos a ver, se levantó, recogió la medalla, se fue al atril, aquí lo tenemos, a la izquierda, y dijo, gracias, y se bajó, esto fue su discurso, es una persona bastante especial, y que, bueno, de alguna manera, gracias a él, realmente tenemos la internet ordenada, como la tenemos, veis que en su despacho, nos está enseñando, el mapa, tenéis los dominios, pues, mirad, en Holanda, Reino Unido, Canadá, España, Suecia, Portugal, bueno, lo que ya conocéis como los country code domains, ¿no? Leme Keats de México, en el año 70, Norm Abranson, profesor de Stanford, se fue a un congreso a Japón, sabéis que, si vas de California a Japón, pasas por unas islas que se llaman Hawaii, y allí, pues, se paró un momentín, a hacer surf, que es lo que le gustaba, y dijo, me gusta esto, y se quedó, pidió el traslado como profesor de Stanford, a Hawaii, a los dos años, se sentía aislado, literalmente, porque, si cogéis el avión, en California, estáis cinco horas y medias, para llegar, a Hawaii, o sea, está lejos, y encima, está más cerca de la costa californiana, si vas a Japón, pues, aún queda más, el Pacífico es muy grande, como sabéis, entonces, este señor, sintiéndose aislado, creó, una red, una red, la primera red, con conmutación de paquetes, lo que os he explicado antes, y esta red, sabéis que, si vais a Hawaii alguna vez, la palabra aloha, quiere decir, hola, adiós, amor, bueno, tienes que ir con cuidado, cuando utilizas la palabra, porque, tiene muchos significados, y obviamente, si creas una red, en Hawaii, se tiene que decir, alohanet, esto es indiscutible, por tanto, la red alohanet, fue la primera red, de conmutación de paquetes, que funcionó, vía radio, porque claro, estamos hablando de islas, y, qué curioso, es el péndulo de la historia, porque, alohanet, funcionaba vía radio, después, la ethernet, se basa, claramente, en esta red, ethernet, y, la ethernet, fue por cable, y, 40 años más tarde, volvimos, a tener la ethernet, vía radio, que es el wifi, ¿visto? Entonces, fijaros, que este señor, ya, en el año 75, iba con un celular, bastante avanzado, en el 71, en el 73, veis, los equipos de radio, yo creo, que la chica esta, esto está trucado, porque llevaba, si es la becaria, llevaba la misma blusa, y todo, no es, o sea, debía ser, en el año 73, que hicieron las dos fotos, lo que sí, cambió, es el tamaño, de los equipos de radio, si os fijáis, pero bueno, esto básicamente, me lo dio, él, esta es la parte dura, de mi trabajo, de investigación, cuando tienes que irte a estos sitios, y vestirte como los locales, ¿no? Entonces, en este sitio, concretamente, en la, en la, Universidad de Oahu, en la isla de Hawái, encontré, a otra persona, también muy interesante, que fue el inventor del CRC, que son los códigos, de redundancia cíclica, que bajo este ladrillo técnico, lo que esconde, es una función matemática, que cuando tú envías, o haces un Winzip, o un Stufit, o lo que, como si utilizáis Mac, cuando tú comprimes una cosa, un documento, crea esta función matemática, para que cuando lo descomprimas, ver si ha habido algún error, y si hay un error, salta una alarma, esto, son los CRC, y se utiliza para todo, para cuando envías un fichero, en un anexo, para controlar, que no haya errores, tanto en almacenamiento, como en transmisión, de datos, pues este señor, que tenéis, a vuestra derecha abajo, es el inventor, de los CRCs, pasamos un poco más, adelante, en el año 72, Dave Bob, y Bob Metcalf, que parece, como hombre rico, hombre pobre, inventan la Ethernet, uno es muy conocido, el otro es un perfecto desconocido, uno es un señor muy rico, que vive en Boston, y hace de Venture Capitalist, y el otro lo tenemos en su casa, arriba a la derecha, lo típico, lo que tenemos en casa, en el comedor, con un osciloscopio, con el medidor de protocolos, lo típico que tenemos todos, y se dedica, sigue dedicándose a diseñar, redes de Ethernet, y cosas, pues así, más complejas, a la derecha, tenéis, la patente, de la Ethernet, de la placa Ethernet, y esta gente, lo lleva realmente, en la sangre, esta es la matrícula, del coche de Dave Box, con Ethernet, vamos ya, más para adelante, en la sucesión histórica, año 84, otro perfecto desconocido, inventa algo, que utilizáis cada día, y cada vez que enviáis, un correo electrónico, o cada vez, que navegáis, por una página web, es el DNS, el sistema de nombres, de dominios, que, gracias a este sistema, es una base de datos, distribuida, permite, que Internet escale, de forma, como ha escalado, hasta ahora, porque antes, era una listita, que tú tenías, en una máquina, que decías, esta IP, corresponde a este nombre, de máquina, a este dominio, y, estas listitas, se iban refrescando, pero bueno, siempre era un lío, al final, con la base, de datos distribuidas, que creó, este señor, pues, pudo escalar, Internet, Larry Langweber, algunos lo conocéis, durante, más de 8 años, estuvo, cartografiando, la evolución de Internet, como, los distintos países, se iban conectando, estos mapas, en su época, pues, eran muy conocidos, otra segunda época, Matthew Zuck, pues, era el que, también, pues, fue cartografiando, del 97 adelante, el progreso de la red, ¿no? Y en el año 90, este señor, que tuvimos también el martes aquí, Tim Berners-Lee, no inventa nada, ¿cómo no inventa nada? No, bueno, de alguna manera, lo que hizo, es poner algo que existía, desde el 69, la ARPANET, o en este caso, Internet, juntamente con el HTML, o con el hipertexto, y la multimedia, la multimedia existía, el hipertexto también existía, lo que hizo él, es una ingeniería de sistemas, combinar, dos herramientas muy potentes, creando el web, y cogiendo una, un subset, del XML, para crear el HTML, que todos conocemos, ¿sí? La Unión Europea, con su particular visión, durante cuatro veces, rechazó, este proyecto, y por tanto, este señor, lo hizo, lo que llamamos, under the carpet, ¿no? Por bajo la alfombra, con becarios, y noches y fines de semana. Fijaros, es bastante curioso, la fecha, en que se produjo, la primera conexión, entre un browser, y un servidor web, ¿os suena esta fecha? Muy de trabajo, no es, ¿no? Se nota, pues que lo hacía, fines de semana, y días de guardar. En Suiza, el web, se inventa también, en Europa, porque cuando estamos diciendo, que esto de internet, es norteamericano, y no sé qué más, bueno, relativamente, packet switching, se inventó también, en Londres, el concepto de packet, al acuñar el nombre, de la palabra paquete, también, es de, del National Physics Laboratory, de Londres, ¿no? Corremos ya, un poco más para adelante, 1994, este señor, Mark Andresin, en el National Computer, Super Computer Association, de NCSA, crea, Mosaic, ¿algunos os acordáis aún? Que de Mosaic, se creó la empresa Netscape, y aquí tenéis los fundadores, y Netscape, es el primer, pues, navegador, que existió. Un año más tarde, otros señores, que estaban estudiando en Stanford, crean el Yet, Another Holistic Object Oriented System, Yahoo, más conocido por Yahoo, ¿eh? Estos señores, pues, tenían, empezaron a ver, que había páginas, y páginas, y páginas, y pusieron orden, en ese momento, era un orden por categorías, no era un buscador, este, una captura de pantalla, que tengo, del 96, era como, el aspecto del navegador de Yahoo, ¿eh? Básicamente, teníais categorías, y, ellos iban ordenando, pues, las páginas, para que tú las encontraras. Bueno, un año más tarde, en el 97, dos estudiantes de Stanford, de mi departamento, Electrical Engineering, crean Google, y decías, ¿para qué queremos Google? Si existe Yahoo, todo el mundo se preguntaba lo mismo. Pero, la gracia, era su fórmula matemática, el PageRank, no es el ranking de páginas, sino que es el ranking de Larry Page, que es este chico, aunque si el chico se llama página, pues, ¿qué vamos a hacerle, ¿no? El PageRank, por tanto, es el algoritmo de indexación, la fórmula matemática que inventaron, que es propiedad de Stanford, y, hasta el 2011, la cede, en exclusiva, a una empresa que se llama Google Inc., para su explotación comercial, ¿listo? Por tanto, la patente, está allí, ¿qué va a pasar a partir del 2011? Bueno, le han dado tantas vueltas, y le han mejorado tanto, que ya no se parece nada, a la original. Curiosamente, veis, la conferencia que dio, ahora, hace un par de años, se llamaba, Google Stanford and the World, porque, inicialmente, era google.stanford.edu, era un subdominio de allí. Dos años más tarde, sería 2005, pues, esto es Google. Google, en Google, las salas de reuniones, son, transportables, Google Plex, puedes escribir en las paredes, si tienes una idea, corriendo, son todas paredes de veleda, del sistema este, que puedes escribir y borrar, con rotulador, y bueno, dices, hemos quedado en tal sala, y si la han llevado, dices, bueno, no hay sala, pues bueno, además, puedes ir con la bici, es lo más parecido a un campus, muy parecido a esto de aquí, que pasa que aquí tendrían que haber perros, el año que viene, podríamos hablar de la organización, porque tú te puedes llevar los perros, entonces, tiene una aplicación corporativa, para decir, pues, tú paseas al perro ahora, tú lo paseas tú ahora, bueno, pues lo van turnando, que no tienes perro, no pasa nada, hay perros corporativos, puedes pasear el perro. Un poco más tarde, pues, estos señores, les dieron el premio, el otro día, no, es el 2007, la primera vez, que se da el Turing Award, a alguien que no es de Computer Science, sino que es más de Networking, le dieron, pues, es una especie de premio Nobel, pero menos conocido, obviamente, para la gente de Computer Science, y por primera vez, se lo dieron a Vinton Self, aquí tenéis a la derecha, este señor, pues, este joven, 24 billones de dólares más tarde, pues, bueno, está acompañando a Vint Cerf, porque Vint ahora, es vicepresidente de Google, y en el 64, y os pongo, este señor, es el que os decía, el culpable del mito militar, Paul Baran, os lo pongo concretamente, porque nos dejó, ahora, en abril, en Menlo Park, en su casa, y bueno, es muy triste, ya, no poder contar, con él, y con sus historias, cuando me lo explicó, que estuve en su casa, yo siempre les pido, oye, dame una foto del ordenador, del maquinorro, con el que tú trabajabas, pues, esta es la foto que me dio, es una habitación, no cabía, en una, bueno, vamos a hacer, algo más concreto, ahora, y esto es un poco sorpresa, porque esta semana, hemos venido aquí, con todo el equipo, y hemos empezado a entrevistar, a los pioneros de México, las personas, que trajeron internet, a México, concretamente, después de varias entrevistas, que hemos tenido, como os he dicho, hemos ido grabando, en vídeo, en alta definición, hemos descubierto, que, internet, entró en México, en el segundo semestre, del año 90, de momento, ya hemos llegado así, vamos a seguir investigando, a ver si este segundo semestre, decimos el 12 de octubre, o el día, que toque, por tanto, estamos hablando, que internet, en México, cumple ya, la mayoría absoluta, la mayoría de edad, 21 años, y, vamos a ver también, un poco, la historia local, las redes precursoras, fueron, precisamente, BitNet, because it's time network, y NSFNet, la National Science Foundation Net, fijaros, que hay como un periodo, que es, como la edad media, todos el mundo, habéis oído hablar, de la ARPANET, que sería la abuela, y después hablamos, de internet, pero por medio, no hablamos de nada, es como una edad media, del año, 1985, a 1995, no se sabe, pues NSFNet, es la red, que se creó, y que, la National Science Foundation, a la cual, distintos países, se fueron conectando, y, fue la semilla, para después, ya, enganchar, y, y, y seguir con internet, vale, y hoy tenemos, el placer, de tener con nosotros, después os la presentaré, a la persona, que, hizo el acuerdo, para que México, se conectara, a Estados Unidos, a la National Science Foundation, está, con nosotros. Fijaros, este, concretamente, en el año, 88, era el mapa, en México, de, cómo estaba conectado, en este caso, la UNAM, aquí, el TEC de Monterrey, y, con distintos satélites, la topología, de BitNet, BitNet, era una red, sponsorizada por IBM, absolutamente, propietaria, con, pero, era una red internacional, y funcionaba muy bien, pero, no era abierta, no era, no funcionaba, con TCP y IP, sino, con protocolos, distintos, pues, y específicos, de aquí, ¿no? Había una token ring, y, en la UNAM, pues, tenían, o lo que os decía, de IBM, y, por otro lado, la institución de astronomía, tenía, la conexión, a NSFNet, directamente. aquí están, algunos de los pioneros de Internet, aquí en México, que hemos tenido el placer, pues, de entrevistar personalmente, estos días, y que, han traído, pues, la tecnología, a este país, la primera reunión, de la Internet Society, de México, sería, en el 96, la primera reunión, del consejo consultivo, del NIC, NIC, es Network Information Center, el centro de, donde se gestiona el dominio, pues, es en el 2001, y estos son los personajes, y, algunas de las personas, que pretendemos entrevistar en México, y digo algunas, porque llevamos solo una semana, y ya tenemos contactados todos estos, son los que aquí aparecen, algunos ya los hemos entrevistado, otros lo vamos a seguir haciendo, y, en específico, pongo, porque, tristemente, hemos llegado, una semana tarde, señor Alfonso Serrano, Pérez Grobas, estaba dentro de nuestra lista, y nos dejó, justo la semana pasada, antes de que llegáramos aquí, por tanto, con esto os quiero ilustrar, la importancia, de poder grabar, de poder, captar, o capturar, esta información, porque si no, nunca más, la vamos a tener, de primera mano, de aquí, nuestra urgencia, en, pues ir en los países, e ir entrevistando a la gente, un modem de acoplamiento acústico, fijaros los orígenes, los primeros ISP, estábamos hablando, de 300 bits por segundo, y cogías el, agarrabas el teléfono, y pum, lo ponías, en, en, aquí, ¿no? Después de entrevistar, a centenares de personas, podemos decir, que todas tienen, rasgos, parecidos, a todos le llamaron raro, eh, más de una ocasión, todos salieron fuera del país, todos hablaban, y entendían bien inglés, inicialmente, no tenían recursos, estaban apasionados, por lo que hacían, no se dejaron desanimar, y perseveraron, 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 os lo digo, para que lo toméis, como ejemplo, de las cosas, que, en lo que hagáis, en la vida, analizad estos parámetros, al resto de ponentes, y al resto, de personajes, deciros, que, ah, tenemos un grupo, de gente, a nivel internacional, un core team, en primera fila, tenemos a una de las personas, que es la persona, que nos ayuda en México, desde el año 2003, y que tuve el placer, de conocer, personalmente, ayer, desde el año 2003, que llevamos trabajando, y ayudándonos, que es Blanca Galloso, que es la, local node, el nodo local en México, de nuestra investigación, pero además, tenemos, gente, pues en Jakarta, en las Fiji, en Bélgica, en Alemania, Ecuador, Bulgaria, Lébanos, África, China, Noruega, Canadá, es realmente una multinacional, a la cual doblamos el sueldo cada mes, ¿no? ¿Dos por cero? Bueno, pues acabar diciendo, que necesitamos las historias desconocidas, los antiguos correos electrónicos, fotografías de grupos, situaciones anecdóticas, que vamos recopilando, y decir, pues que hemos recibido varios premios, el más importante, el de la Internet Society, y que, básicamente, tengo la suerte de tener como mecenas a Binsurf, que siempre, cuando tenemos problemas de alguien que no se quiere poner, o que sea, pues nos ayuda. La última publicación fue en catalán, en el 2005, se hicieron 2.000 unidades, y se agotaron en 24 días. Esta vez, lo vamos a hacer en castellano, 15.000 unidades, y saldrá, en noviembre del 2011, recopilando, pues la historia de Internet. Algunos de los hechos, pues hemos, esto está ya desactualizado, estamos por 317, voluntarios, perdón, estos son voluntarios, no, disculpad, lo de abajo son 300 pioneros entrevistados, correcto, y en voluntarios, estamos del orden de los 200, con 10 personas del grupo, hemos visto muy rápido el pasado, y vamos a ir al futuro, siempre es más fácil predecir el pasado que el futuro, pero me voy a atrevir, y vamos a ver un futuro que ya es presente, fijaros, el primer teléfono IP, nuevas tecnologías, año 75, este es el primer teléfono que funcionó sobre ARPANET, llevamos un montón de cacharros y trastos encima, ¿cuál es la idea? Pues la idea precisamente es poderlos alimentar, que estamos siempre todo el día con el cargador, que me he dejado no sé qué, tal cual, imaginaros pues que tenemos un generador de suela, te lo pones en el zapato, tú vas andando, y este polímero que vas chafando, va generando la electricidad, problema, tienes el generador abajo, y normalmente llevas los dispositivos arriba, bueno, pues no hay problema, tenemos tejidos inteligentes, que podemos conectar, de alguna manera, este zapato, a través del pantalón, o a través, fijaros, la manga, si tenéis el iPhone, podéis subir el volumen, integrado en vuestra chaqueta, fácil, ¿no? A vez de tantos cables, tanto de esto, integramos pues ya, todo el cableado, en nuestros vestidos, esto no es futuro, esto es presente, después para los que sois más así impulsivos, podemos tener, bueno, medidores de wifi, en cobertura wifi, se pueden hacer muchas cosas, una camiseta que te va indicando el nivel de cobertura, o cosas más, bueno, que te pueden poner una situación más complicada, como decir, bueno, la temperatura del cuerpo, en tiempo real vas diciendo, cuan, bueno, pues eso, tu temperatura, ¿no? visualizar seis tendencias, de cada 2011, 2012, pues claramente, Facebook is killing it, ¿no? Se está llevando, todas las empresas están pasando por Facebook, anuncios en Facebook, y no sé qué, esto, más que una tendencia, es algo obvio, el tema de live streaming, estamos en directo, casi todo ya se hace live, tenéis una aplicación que vas con el iPad, y apretando un botón, sales live, live streaming, a checking in, algunos utilizáis Foursquare, ¿sí? Foursquare, sí, que vais haciendo el check in, y dices check in, pero para qué, no sabes muy bien, para qué estás haciendo, pero bueno, check in es una tendencia, es algo en que vamos diciendo, estoy aquí, estoy aquí, y vas pasando, ¿no? El tema de visual search, visual search es también, claramente, la tendencia, de, lo habéis visto ya en Google, el que podéis, a partir de fotografías, buscar objetos, social games, no hace falta que en un auditorio así, hable de social games, está claro que es una tendencia, y el tema de realidad aumentada, el hecho de poder tener cosas, avatars, directamente, al nivel del checking in, son cosas curiosas que se pueden hacer, si buscáis el Felton Report, este señor, todo lo que hace, pam, 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 lo pone en una base de datos, ¿vale? he tirado 16,8 fotos al día, en un año, me he bebido, no sé cuántos cafés, he hecho tantas excursiones, y el tío va con un GPS, y en la zona de Nueva York, pues veis, por donde se ha movido, durante todo ese año, está claro, pues que tiene el trabajo en un sitio, la casa en otro, y los amigos en otro, y puedes hacer un mapa, de, por todo lo que has hecho en ese año, ¿eh? me vais a decir, un poco absurdo, ¿para qué sirve? bueno, pues se puede hacer, tened cuidado, ¿eh? tened cuidado, porque lo de checking in está muy bien, pero fijaros, ¿eh? aquí esta chica dice, pues he salido, me voy a tal sitio, y acabo de dejar la de casa, ¿eh? y hay alguien que ha hecho una página, que se llama Please Rob Me, ¿eh? porque claro, si acabo de dejar mi casa sola, ¿vale? pues Please Rob Me, es decir, un listado de los burros, que están haciendo esto, por tanto, cuidado, ¿eh? todo esto es muy bonito, hasta que deja de serlo, la videoconferencia, se pasará a ser telepresencia, fijaros que ya, se integra la mesa, estas personas están a 600 kilómetros de distancia, y en función de quien hable, digamos, los micros son directivos, y oyes a la persona como si estuviera allí, se puede ya poner, todo el equipo de intervención, de operación rápida, en un container, y en un caso, pues de emergencia, o en un caso de escenario bélico, puedes dejar un container, y operar a una persona, remotamente, y finalmente, acabar, con decir, vimos ayer, que los interface, hombre-máquina, están avanzando muchísimo, pero hacer un chat, aún es frío, ¿no? Por tanto, si tenemos un avatar, al otro lado, que puede ser controlado, o nosotros mismos, podemos controlar, nuestro avatar, directamente, con pensamiento, además, una cosa es controlar, y la otra es decir, expresar, a un cacharro como esto, como se llama Robo Sapiens, podéis mirarlo, que es un sistema con silicona, que se inerva, igual que los músculos, pues, son inervados, por el potencial de acción, de un nervio, pues, tienes unos impulsos eléctricos, que inervan, el cacharrito este, hombre, si lo maquillas un poco, no asusta, supongo, ¿no? Y después una peluca, y tal, que queda un poco más mono, pero, sabed, que esto ya existe, y no es el futuro, para acabar, unas recomendaciones, diciendo que, miréis fuera, leáis cosas de fuera, si podéis vivir fuera, fuera donde sea, que tengáis amigos, y conocidos de fuera, entréis en redes sociales, no en Facebook, sino LinkedIn, Plaxo, cosas más serias, y que estéis obsesionados, por ser social networkers, no solo networkers, que ya lo sois, sino social networkers, las oportunidades, son solo para aquellos, que las aprovechan, todos pueden ir en contra, pero si perseveráis, ayudáis, y compartís, vuestro conocimiento, y sobre todo, que pongáis internet, en el centro de vuestras vidas, esta es mi recomendación, y no hace falta, pisar a los demás para ello, hay espacio para todos, acabar diciendo, que a internet, tendremos que cambiarle el nombre, vamos a tener que llamarle, de Earthnet, ¿por qué? Porque Binsurf, otra vez, 40 años antes, de que a nosotros, se nos pueda ocurrir, está creando, la interplanetaria internet, diciendo, es que las comunicaciones, interplanetarias, de la NASA, son muy caras, pues vamos a, ya que vamos a Marte, cogemos, ponemos una cajita, y la, con TCP y IP, la enviamos allí, y por tanto, ya tenemos, un sistema barato, gratuito, open source, de conectividad, ¿visto? Por tanto, dejarlo aquí, muchísimas gracias, por vuestra atención, y quedo, a la espera, si tenéis alguna, alguna pregunta, vosotros, gracias. Desgraciadamente, hemos quedado sin tiempo, para preguntas, en el escenario, entonces, invito a las personas, con preguntas, a ponerse, a un lado, del escenario, y hablar con el doctor, Bea, en nombre de la campus, muchas gracias, por su ponencia. A vosotros, gracias. En 15 minutos, contestamos, con la ponencia magistral, del doctor Miguel Alcubierre, sobre viajar más rápido, que la luz.